The principles have been forsaken The public trust was sacred to us Thus all the world shines Toca, me mata, me rompe esta chica Esta loca, su amor me provoca Me mira con ojos de gata, gata Gata, gata, gata Cuando la acaricio me estira la pata La llevo al club, disco, bailar bachata Me voy al bar y de coqueta con la banda Y que tu paz no es santa, diabla Amigas son peores, dolor de panza Tomar un zampe, eso salve, eso no te espantes Hay fan, la playa, espérate Déjame cantar Me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe esta chica Esta loca, su amor me provoca A esta ganta, me encanta amar A ti no la conocí hace doce minutos En cinco minutos, cheverísimo, me Todos tranquilos, me Yo me siento y me Pongo lento